¡Suscríbete al canal! Bueno, me está hartando. ¿Y qué más? Todos acordamos ir tras Lennox. Pero el sargento Solomon no quería. No nos costó mucho convencerle. Había que detener a Lennox. Asesinó a amigos míos. ¿Y cuál era el plan? Hola chicos, soy Shinigami Rem. Y aquí estamos en la séptima misión de Black para Playstation 2 en modo difícil. La única parte difícil de esta misión es el final. Lo demás es solo estar en buen punto y nada más. Lo único difícil es la última parte. También nos aconseja saber un poco, que ya voy a decir yo durante este vídeo, dónde encontrar el RPG y el francotirador para hacer una limpieza de campo mucho más efectiva. Lo bueno de esta misión es que empezamos con la M16 desde el principio. El cual nos servirá para mucho, muchísimo, debido a su buena cadencia de ataque, de disparo y su perfecta precisión a la hora de disparar y su alcance. Ya que este mapa en sí es bastante grande, no es como los anteriores que vamos por el pasillo o nos enfrentamos a los enemigos bastante cerca. En este, como estamos en un puente, podemos atacarles desde arriba del propio puente. Y de esa forma, pues, hacer una mejor limpieza de los enemigos que están debajo. Aunque también nos vendrán enemigos por arriba, pero ya no, al estar arriba ya no tendremos el problema de que nos disparen por todos lados. Los que están abajo casi no nos dispararán. Solo tenemos que estar de vez en cuando mirando a los enemigos que se acercan por nuestra parte. También como segunda arma, como arma secundaria, tenemos un lanzagranadas que utilizaremos al principio de la misión para hacer también limpieza rápida de enemigos de la zona principal. Como siempre, como todos los lanzagranadas, las granadas tienen una caída. No podemos disparar justamente donde queremos que caiga, sino tendremos que disparar más o menos más arriba o más abajo para que llegue más lejos o más cerca. ¡Estoy! ¡Estoy! Objetivos a las doce. ¡Estoy! 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 ¡Suscríbete! Una vez hayamos terminado con la primera parte, llegaremos a un punto donde nos esperarán más enemigos y un preciado RPG que nos dará un disparo de aviso. Como siempre, también es bastante idiota, no nos disparará a no ser que salgamos de nuestro escondite. Con el lanzagranadas podemos matarle si sabemos un poco dónde está. La localización es en un balconcito en el puente en la parte superior izquierda. Memorizaros dónde he apuntado con el lanzagranadas porque esa es la medida justa para poder matarle. También podemos con la M16 apuntarle a la cabeza pero es más difícil y tenemos que acercarnos bastante más. Y tenemos el peligro de que nos dispare un RPG. Ahora, como siempre que encontremos un puentecito, el inicio de un puente, lo primero a hacer es subirnos arriba para conseguir munición y hacer limpieza como ya he dicho muchas veces antes. Si no encontramos nada y no tenemos una buena posición, pues no tiene ningún sentido. Vamos al otro lado que es el que nos interesa y desde arriba creo que ahí sí tenemos una mejor vista para acabar con nuestros enemigos. Durante toda la misión nos encontraremos munición para el lanzagranadas. Así que si no queréis cambiarlo por el RPG que nos encontraremos un poco más tarde, tampoco pasa nada. ¡Tiempo! ¡Encrever marginamos! ¡Arocka! ¡Mira,icia! ¡Suscríbete! 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 Una vez he realizado más o menos una pequeña limpieza, yo voy a cambiar mi lanzaganadadas por el RPG barra lanzamisiles. Por varias razones que tendré más adelante. Por ejemplo, unos enemigos que de esa forma me los quito de encima fácilmente ya que están muy lejos y con el lanzagranadas me costaría varios intentos intentar matarlos. ¡Suscríbete! 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 ¡No os separeis, Vigilad las esquinas! Ahora estamos pasando por un trozo por debajo del puente Aparecendremos dos enemigos blindados Los cuales mataremos con una granada O disparándole a la cabeza Pero para eso hay que dispararle un par de veces La mejor opción, granada Este se escapa, ha visto la granada La única forma y la más rápida para terminar con los blindados Es con disparos a la cabeza Si no vais a gastar un cargador entero Y solo vais a quitar prácticamente solo la mitad de la vida En esta nueva parte del puente Vamos, la primera parte es obligatoria pasarla por debajo Así que tenemos con el silenciador Intentar dispararles a la cabeza Para no llamar mucho la atención Y como estamos debajo También tendremos enemigos por arriba Sobre todo en este trozo Donde está casi todo al descubierto Como estoy cansado ahora de disparar solo la cabeza Y eso pues Estaba harto y pues disparo directamente a saco a los enemigos Y basta Que la munición me sobra Que si, tengo munición infinita En las otras Pero solo me sirve para el RPG Las granadas, el flanjo tirador Pero en si, la munición infinita Para este tipo de armas No tiene ningún sentido Ya que Matando a los enemigos Pasando por encima Le cogemos la munición que han dejado No tiene mucho sentido Es decir Es que En el vídeo de la segunda misión Creo que fue Me dijeron En un comentario Che, que Que noob eres Que malgastas Un montón de munición Pero si tengo munición ¿Por qué no malgastarla? La tengo Me sobra ¡Ajú! 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 Ahora estando aquí nos cubriremos con el autobús, el autobús no explota por si hay alguna duda, no explota y tenemos que tener cuidado con un enemigo con la M249 que se pone en el centro, nos esperaremos a que se ponga en nuestro lado porque tiene una base donde le podría explotar el RPG que le vamos a lanzar si se pone en el otro lado hay menos oportunidad, además de que se cubre con un coche medio destrozado, pero que no explota Ahí, ahora cuando se ponga ahí, le disparamos el RPG y con eso nos lo quitamos de encima rápidamente Ahora, manteniéndonos detrás del autobús, intentamos matar al mayor número de enemigos que esté a nuestro alcance ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Bien o a una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Já utan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! Państwo Espirituales ¡Aprende! ¡Hallo de Poles y接gate! ¡Gru advocacy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de meternos en el follón, bajaremos, iremos a la parte de abajo del puente para coger y cambiar nuestra M16 por un arma más tocha llamada M249 Porque necesitaremos mucha potencia para esta última parte Muchísima potencia Hay muchos enemigos, es pequeño la parte Además de que tienen mejor alcance para matar a estos dos Que podría darnos problemas más adelante En resumidas cuentas, la estrategia consiste En ponernos detrás de este autobús Matar a los enemigos con la M249 que se pone en las esquinas Y cuando llegamos al RPG con su típico disparo de aviso Equiparnos con nuestro propio RPG O si no, y atacar y dispararle Que el RPG se cambia de lado cada tiro Así que aprovechar cuando dispara por la derecha Para cuando se pase a la izquierda Matarlo lo antes posible Y bueno, una vez hayamos terminado con nuestros enemigos Con el RPG, lo único que queda es utilizar nuestra arma tocha Y disparar a saco a cualquiera que se acerque a nosotros Y con esto, ir destrozando la puerta del final Donde aparecerá un par de enemigos con escudo Lanzándole granadas, terminamos con ellos fácilmente Se acabaría la misión Y iríamos al campo de trabajo Y última misión de Black para Playstation 2 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo y último vídeo de esta videojera